Hey que tal chicos, yo soy Perciferi y vamos a recetar a Polimawiscot, Zion y Lennos y no me ya Que junte pa mas pro, Zion y Lennos, que locura Wow, siguen lennos por Lima, Chile en alta, por mi mare Osea, que nivel, que nivel, que chile esta llegando a esto A veces me tetea, pa que yo la vea, la verdad es que no la hacemos hace tiempo Solo pa chingar tetea, te digo arigato, ven y pasemos un buen rato, y aunque no nos veamos Que espero que te vaya bien, y tengas presente, que te quedes con lo lindo de lo nuestro Que te quedes con lo nuestro, que te quedes con lo nuestro Es un visualizer, pero que la calidad, escúchame, Polimawiscot es uno de los que mejores, para mi, mejores videos hace De verdad que si Espero que nos piensemos Espero que me tengas presente, bebe tu no puedes olvidarme No salga de tu mente, solo testea pa' llegarte Tengo tu foto en mi cel, la vista si me quiero, pero, lo rico que lo hicimos ayer, como la última vez, pa chingar me te Bueno, tu donde vayas, Sion es Sion, es una voz clásica, ¿me entiendes? Sion es Sion Una voz clásica, ¿verdad? Que nos lo hacemos hace tiempo Solo pa chingarte El beat también El beat también está bueno Ven y pasemos un buen rato Y aunque no nos veamos más Dile, dile Dale Dale nuestro Mami Espero que te vaya bonito Y me recuerda como lo mejor Le pido a Dios que te cuide Y se lleve todo tu rencor Pero como hago para no estar triste Soy un depresivo de que te fuiste Quiero conocer a nadie más que usted Porque el último que se pierde en la fe Dígame que falle como para mal Bueno ese Gino por mi madre es muy bueno el Gino Yo te deseo bien pero tú me haces mal Que no tiras para arriba pero tengo senda de pendencia emocional Pésate, ese alguien no sé si lo hizo referencia Que sabe que no tengo una canción así No sé si lo haces Y yo no te olvido Dice que tú tampoco Poco Ay, Miguel, que te vaya bien Eras mi norte estrella de Belén Con él no gastas billetes de 100 Yo que ya quedamos bien No me llames más Permíteme sanar Yo sé con quién andas O te levantas Pero no me importa, ya te demandas Dime qué hago, pide por una estrella Yo la bajo X-longs en pila también Acceleración duro también Ah, ese Siento que fue una mezcla de estilos De como que un beat tipo Saben y Lenox, pero con melodías Muy de polima, el beat, hablando del beat En general el tema es como Para que se incluyan todos porque es algo comercial Sote, algo sano pero comercial Sote, que siento que obviamente El Gino caía a pelo Gino con Sadie y Lenox Son, hacen, suelen hacer mucho Cosas así románticas Y polima, o sea, polima hizo el junta ¿Me entiendes? ¿Qué tal con el de polima por mi madre Para meter a Sadie y Lenox en un tema? Para el final O sea, el igual, o sea, a lo que me refiero Esas son las melodías que son muy estilo polima Y los efectos que le meten No sé si trabaja con todas sus canciones Como el mismo productor Pero a todas le meten unos efectos muy achorados Los visuales estuvieron chéveres Me gustó Para que Bueno, este visual que he visto En general siento que el tema está bueno Es un tema súper comercial Buen junte Polima rompió O sea, yo les rompió En chino me ya Muy duro Muy chino me ya rompió Para que Buen tema Buen tema Buen Junte 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 Buen Junte